Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es Estrategias para Vender B2B. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Sergio Tenorio. Él es fundador de Circuit. Circuit es una agencia de marketing digital que ya tiene más de nueve años en el mercado y también es fundador de ESB, que es una productora de eSports. Ahí también Sergio me va a contar qué son eSports, porque es la primera vez que yo escucho este término. Pero lo interesante es que ambas de sus empresas son justamente B2B, son servicios que ofrecen a otras empresas. Y este tema me parece súper interesante para la comunidad, porque muchas veces ustedes han dicho, oigan, tengo un producto o un servicio que quizás lo estoy vendiendo directo al consumidor final, pero que también le puede interesar a empresas. O tienen un producto y un servicio que va directo a una empresa y no saben cómo llegar al área de compras, cómo buscar nuevos clientes, qué cosas le deben de presentar para que estas compañías los pongan en el mapa y así poder crecer. Entonces, es interesante para mí estar conversando esto con Sergio, ya que sus dos negocios son justamente B2B. Y creo que voy a poder conversar con él varias estrategias interesantes que yo también, siendo un negocio B2C, he podido aplicar para llegar a un canal corporativo que me ha dado otra línea de ventas y otra línea de negocios, ¿no? Así que, un gusto tenerte aquí, Sergio. Me encanta que estés con nosotros conversando con la comunidad. Por favor, preséntate un poquito con ellos para que conozcan sobre ti, sobre tus negocios y empezar. Muchas gracias, Gime, por la presentación. Bueno, yo empecé, en verdad, bastante joven porque no tenía plata para pararme en la universidad. Hoy tenía 19 años. Mis papás tuvieron un tema y se separaron. Entonces, yo me quedé a esa edad sin plata, sin contacto, sin experiencia, sin nada. Pero quería salir adelante. Entonces, empecé a trabajar para Gonzalo Velasco, que era mi jefe en ese momento. Él había comprado una franquicia de publicidad que se llamaba Arlo Advertising. Ok. Que era una franquicia de flechas y la gente tiraba la flecha en la calle y con eso hacías publicidad. Que era muy famoso en Estados Unidos, en Miami, en California, de gente con cartelito. Ah, con carteles. Creo que Guasón tuvo uno donde hacía el cartelito, pero era una flecha. Ok. Era una franquicia y había un campeonato mundial y todo. Yo empecé trabajando para él a los 19 años como administrador de la franquicia. Digo así porque era administrador, pero en verdad cargaba la flecha, mira la calle y todo lo demás. Y eso era B2B. Ese negocio le vendíamos a empresas. Entonces, ahí para mí era difícil porque yo tenía 19 años, pero tenía que venderle a alguien que tenía 30, 35, a un gerente de marketing. Y ahí empezó un poco a entender este mundo B2B que valora mucho la edad. Y que si tú eres muy joven, a veces es como no me da tanta confianza y que dependiendo de tu edad, a veces te dan más o menos presupuesto. Y lo comenzaba a ver yo desde esa edad. Y creo que parte de mi estrategia era tratar de verme mayor. O sea, desde esa edad trataba de aparentar de alguna manera en mi voz, en mi forma de vestir, en mi comportamiento, en mis amigos, parecer un poco mayor porque decía, el cliente sabe que si tengo amigos de 18 años, va a decir como que jamás le voy a dar el servicio. Y así empezamos. Nosotros estábamos en la sala de mi amigo de Gonzalo. Éramos tres socios. No había nada. Éramos los tres llamando en frío a clientes. Y para hacer la historia corta, el día de hoy tenemos dos unidades de negocio. Una es Circuit y la otra es ESB. Somos más o menos 100 personas en total. ¡Wow! Entre las dos compañías. Y bueno, hemos pasado de cero a gracias a esto tuve la oportunidad de pagarme la carrera, de estudiar una maestría, de viajar, de crecer un montón en el negocio. Y todo lo que he crecido ha sido mucho B2B desde el inicio. Y lo que me interesaba compartir un poco con tu comunidad era eso. ¿Cómo no es que vino un capital de afuera? ¿No es que alguien me dio la plata? Fue nosotros desde cero y poco a poco cómo remamos el negocio desde que éramos nada hasta el día de hoy que tenemos un estudio mucho más grande y que tenemos clientes importantes también. Entonces es un poco compartirle a tu comunidad el viaje, por así decirlo, del punto cero hasta donde estamos el día de hoy. Me encanta lo que estás compartiendo con nosotros. Sobre todo que me gusta mucho cuando la comunidad puede ver que no es que tú para ser una empresa grande y para crecer tuviste inversionistas, gigantes, ¿no? Que es un poco lo que hoy escuchamos mucho. Y es, ¿no? Oye, uno con un montón de esfuerzo y metiéndole cabeza y aprendiendo puede hacer las cosas y llegar a situaciones de empresas grandes, ¿no? Hacer una corporación porque ya tienes 100 empleados no es cosa chica, ¿no? Ahora, vamos a ir pimponeando unas ideas. Quiero saber para ti qué fue lo más importante, o sea, qué es lo más importante que evalúa una empresa cuando tú te acercas a decirle aquí está mi negocio, te presento mi negocio, evalúame y contrátame. Miran un poco el material con el que presentas, la trayectoria que tienes en el mercado, ¿cuáles son esos puntos fijos donde ellos están ahí prestando atención? Mira, los dos puntos más importantes que las empresas valoran casi siempre es credibilidad de la compañía y lo otro es de que tú no le vayas a generar problemas, o sea, que tengas la confianza y que lo vas a hacer bien. Ok. Lo que yo entendí con el tiempo de 10 años creo en B2B es que no había un cliente en B2B y eso es lo que lo hace difícil porque cuando yo donde la empresa antes decía ya, el de marketing fue donde el de marketing pero el de marketing había empresas que tenía que hablar con el practicante y con el analista y con el jefe y con el gerente de marketing pero también el que influía en la decisión era compras exacto tenía que hablar con el de compras con el analista con el practicante con el gerente de compras y a veces llegaba a ellos dos súper bien llegaba al pitch final presentaba el de marketing me amaba el de compras me amaba y me decían no, gana otra agencia ¿qué? oye, pero si luego no, es que el gerente general tiene un contacto en la otra agencia que es súper cercano donde solamente marketing no solamente compra sino que también arriba tengo que tener algún contacto en el gerente general en el directorio en alguien que decida y que solamente esa persona dice sí o no pero ese sí o no sí te puede hacer ganar o perder una licitación entonces lo que entendía era que mi estrategia no tenía que ser solo para el de marketing que ese era un perfil de cliente pero tenía que ver cómo llegaba a todo ese universo para poder realmente cerrar un deal y ahí viene una parte bien interesante porque en algunos talleres o en algunos cursos que yo doy hablamos mucho sobre el buyer persona ¿no es cierto? tú tienes que tener identificado quién es la persona que decide adquirir tus servicios que paga por ellos para ir con un lenguaje apropiado con la información que a él interesa en tu caso que me parece súper interesante tú detectaste que no tienes un buyer persona sino que tienes distintos buyer personas porque obviamente al practicante no le hablas de la misma manera que le hablas al gerente porque probablemente le importan cosas distintas ¿cómo has hecho para mucho o sea aparte del contacto que puedas tener arriba ¿no? poder emitir un mensaje o definir el perfil del cliente al que le vas a vender como o son varios perfiles ¿cómo te preparas para cada momento de la presentación? ¿cómo funciona esa parte? Lo primero no sé si ese término existe pero hay algo como un buyer empresa que es lo que tú tienes que apuntar o sea a veces el emprendedor se confunde y comienza a aceptar cualquier tipo de cliente cuando es B2B y ese es el peor error que puedes cometer porque lo que te termina pasando es que tu cliente chiquitito te consume todo tu tiempo y te paga poco y te genera un dolor de cabeza y un estrés y todo lo demás y el cliente que tiene un montón de potencial de crecimiento no le dedicas tiempo porque estás enfocado en el cliente chiquitito que te llama que te persigue etcétera lo que yo aprendí en ese camino es que el emprendedor a los emprendedores los quiero los estimo hago un montón de cosas con los emprendedores pero para mí es un muy mal cliente porque el emprendedor para mi negocio es alguien que me va a pedir mucho y me va a pagar muy poco ¿no? sí soy entonces es un perfil que yo decía en lo que yo quiero crear o en la visión de tu negocio en la visión que yo tenía como negocio decía ya yo necesito mi buyer empresa que sean empresas medianas grandes en donde yo tengo un presupuesto del gerente de marketing ¿y una empresa mediana grande la definías en base a facturación? en base a facturación eran tres cosas normalmente facturación potencial de crecimiento y cantidad de colaboradores ok excelente entre esas tres porque a veces había empresas que me decían por ejemplo tengo 30 colaboradores en Perú pero gigante la empresa y decía oiga igual me interesa y a veces la empresa de repente tenía solamente 10 colaboradores 20 pero es una consultora que factura un montón entonces igual me interesaba y lo otro es que a veces había una empresa que llegaba que no era muy conocida pero tenía un potencial de crecimiento gigante y tenían que invertir entonces ¿cuál es la diferencia para mí en el cliente al que voy? el gerente de marketing tiene un presupuesto que tiene que gastar o sea el gerente de marketing de una empresa grande le dicen tienes un millón de dólares que lo tienes que gastar sí o sí entonces para mí eso es hermoso claro obvio porque es como ya ok lo tienes que gastar yo te voy a dar todo el abanico de servicios para que lo gastes conmigo la diferencia que yo veía con el emprendedor es que el emprendedor en su mente lo tiene más como este presupuesto no es que lo tenga para gastar es que es plata que podría usar en otra cosa y por lo general quieren ajustarlo lo máximo posible y la pregunta yo lo que veía es que siempre era distinta el emprendedor siempre me decía ya pero y cómo me va a retornar esto o sea yo lo vamos a meter pero y a mí o sea cómo esto va a generar ventas cómo va a generar eso en el negocio en el de marketing también hay algo así pero es un poco más abstracto porque al de marketing le importa consideración posicionamiento posicionamiento cosas que no son medibles en plata de ventas al momento es distinto y que es en verdad su chamba o sea los de marketing me decían mira yo lo que necesito es que en la encuesta que hagan al final de año de 10 personas que preguntan qué agua van a tomar 7 días que preferirían mi marca de agua ya está entonces yo trabajo todo para que este año eran 3 personas que preferían su marca de agua y el otro año sean 6 ya está un montón de presupuesto hago algo estratégico consigo hacer resultado entonces una vez que se ha definido este buyer persona lo que tienes que hacer es cómo armas tu servicio tu estrategia tu pricing tu personal todo para llegar a esta persona a este cliente a esta empresa y aquí quiero entrar en una parte interesante ya definimos ok primero entiende bien qué tipo de cliente quieres ¿no? porque muchas veces el que empieza cree y hay que cogerlos a todos que sí dependiendo del producto o servicio que ofrezcas podría ser pero si en verdad tú tienes una visión un objetivo claro con tu negocio que es oye sabes que quiero empresas medianas o grandes porque yo quiero contratos de tanto dinero por lo menos que me permitan enfocarme en 5 clientes grandes y hacer las cosas bien por esos 5 válido pero lo siguiente es cuando tú recién empezabas y quizás no tenías todos los contactos que puedes tener hoy día 9 años después en el mercado ¿qué hacías para empezar esa primera tocada de puerta de una empresa que porque en ese entonces me imagino no es que te llegaban oye quiero trabajar contigo tú tenías que salir a la cancha a buscarlos como probablemente muchas personas que nos están escuchando acá entonces ¿cuál era tu approach? ¿cómo hacías para llegar y decir hola con quién qué buscabas etcétera? primero para dar contexto de lo complicado que era esta etapa cuando muchos de mis pares por así decirlo que tienen agencias o empresas de productoras etcétera tienen una edad mucho mayor a la mía entonces cuando yo les preguntaba esto les decía ¿cómo haces para conocer clientes? ah dije mi amigo del cole que tiene 46 años es el gerente de marketing de tal y mi otro amigo del cole que tal tal y le decía mi amigo del cole tiene 21 está borracho en la discoteca ahorita pues o sea mi amigo del cole no me va a recomendar a nadie necesariamente entonces decía ya ¿cómo hago? lo mismo ¿cómo hago para poder llegar si mi entorno cercano no me va a llevar ahí? no tengo ningún contacto y también por por contexto de vida de repente mi networking no era tan súper bueno en el colegio etcétera como para decir este contacto me va a llevar a algo muy bueno entonces lo que yo hacía uno era siempre trataba de buscar especie de mentores por ejemplo tenía un programa de entrevistas programa de entrevistas entrevistaba gente empresaria mayor ¿no? y los invitaba a conversar con ellos y decían este chico es buena gente pausa ahí me encanta como creando algo totalmente distinto a ok voy a crear una fuerza de ventas que salga a vender exactamente mi producto de servicio oye ¿cómo hago? y más que mentores lo veo a que encontrabas potenciales clientes que sin querer venderles ni ofrecerles nada los invitabas para algo totalmente distinto como oye te admiro ven graba una entrevista conmigo que finalmente les da a ellos este exposición y les gusta y hacías el contacto creando tu propia red de networking porque también con lo que decías de la universidad ¿no? muchas personas no entienden el valor de las relaciones públicas totalmente y las relaciones públicas son los que te llevan en verdad a donde tú quieras y puede ser que en el cole tú no escogiste ok en qué cole estabas ¿no? y por ahí que no tenías esta capacidad de hacer tantos contactos pero la universidad para mí es el mundo que te abre a los contactos y que tienes que tratar y esforzarte de tener amigos de que sepan quién eres de conversar con ellos a mí me pasaba que yo era como súper la buena gente en la universidad y quería ser amigos de toda la gente de mi ciclo y me llevaba bien con ellos entonces eventualmente cuando íbamos creciendo y yo cuando abro King Chronites como cuatro años después de salir de la universidad tengo la oportunidad de tocarle la puerta oye ¿dónde está tal amigo? a ver ¿en qué está? allá él todavía no es este gerente ¿no? porque yo también tenía 24 pero está como analista junior ahí que me puede poner en contacto ¿quiénes son amigos de no sé mi tío mi papá ¿no? entonces esa es la parte que quería recalcar de todo esto sin cortarte la idea el networking es tan poderoso y si encuentras una manera de llegar a esas personas a través de algo que a ellos les va a favorecer como tu programa de entrevistas es un win-win entonces me pareces un genio por haber hecho eso continuemos y que también puso en esa línea lo interesante era que por ejemplo yo lo hacía en mi oficina entonces yo no lo buscaba venderles pero era ven a mi oficina mira la oficina mira lo que estamos haciendo mira 70 personas acá trabajando entre oye ¿qué haces? me escribiste por linkedin no tengo idea ¿qué haces? ah yo tengo esta empresa que no sé qué ¿qué edad tienes? tantos años oye ¿qué interesante? ¿y cómo así? ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? y era como no, no, nada solamente te quiero entrevistar te quiero entrevistar y de verdad no les pedía nada ¿cuál era para mí el activo el valor que yo iba a una reunión con un gerente de 50 años conversaba con él lo habías tocado antes en linkedin y le decía ¿tú conoces al señor Arnold ¿no? claro ¿tú cómo lo conoces? ah yo lo conozco por tal salía de la entrevista Arnold me llamaba oye ¿hace te he tenido una reunión con tal? sí me acaba de llamar le he dicho que eres un gran tipo que no sé qué listo oye ¿y sabes qué? esto me lleva también a que hay veces que no nos damos cuenta en la importancia de invertir en nuestro networking o en este grupo de personas que nos pueden generar estas alianzas y estos contactos ¿no? y por ejemplo yo estoy en Vistach Vistach es un grupo de empresarios que unen a 14 15 personas de la misma condición a nivel de negocios ¿no? ya sea en facturación tamaño de empresa etcétera y tienes un chair que es como tu mentor que te ayuda a todas las sesiones o sea mi chair que es Rizal Braganini que he dicho sea de paso te amo casi estás mirando ya es un señor que ha hecho una vida y es conocido a nivel súper ¿no? en todo lo que es retail ha trabajado como gerente general en empresas enormes y él o sea el hecho de nosotros pagar Vistach y sentarnos una vez al mes con él y decirle oye Rizal por casualidad tú conoces a alguien que trabaja aquí o algún contacto para aquí por supuesto y como tú dices el hecho de que Rizal lo llame y le diga es totalmente distinto te va a buscar Jimena Haldado o que yo me encuentre la persona que sé que él conoce y decirle claro es que Rizal es o sea te abre las puertas de una manera distinta porque finalmente lo que todo el mundo confía en la vida al momento de hacer negocios en este contacto en esta red de contactos en este networking en que la persona lo haya recomendado ¿no? y que en B2B eso también como titular de repente para que la gente lo anote la confianza es lo más importante en B2B tú cierras un deal por confianza y la gente no te contrata porque no confía en ti así es frío si la gente no te contrata si tú no ganas la licitación en verdad es porque no confían en ti ¿pero en qué no confían? o sea no confían en que confían más en alguien en que alguien te recomiende no, no, no o sea lo que voy a decir imagínate tú licitas vender servilletas ya vas a la empresa etcétera le dice yo te ofrezco ese servicio te ofrezco esas servilletas el cliente va a contratar como es su chamba o sea como él tiene que entregar resultados de que va a entregar esas servilletas él va a contratar al que confíe más que le va a entregar bien ya pero eso entonces los factores por los que evalúas y dices le creo más a este que al otro ¿cuáles son? o sea normalmente lo que la gente evalúa para decir esto lo más importante es tu credencial previo para hacer esto muéstrame el caso de éxito muéstrame que has hecho esto antes con una empresa como la mía o con una parecida ¿y qué resultados obtuviste? ¿qué resultados tienes? eso es como lo que normalmente ven de ahí hay un feeling de la persona de que tiene que haber algo como enganchar con la persona con conectar contigo que tiene que ver con ya ¿qué hiciste antes? ¿qué quieres hacer ahora? ¿cuál es el sueño de la empresa? ¿el propósito? ¿qué quieres alcanzar? y ahí entran a sumar estos contactos que puedes tener arriba cuando alguien llama y dice el señor tal lo conoce el contacto tal lo conoce o el amigo tal lo conoce si es como ya me da un poquito más de confianza porque siento que puedo llamar si algo pasa si la servilleta no está llegando a alguien puedo llamar la mayoría el 95% de mi negocio es recomendación o sea casi toda mi empresa es recomendación y tú puedes decir oye pero mira y B2B debería ser Linkedin hacemos Linkedin escribimos en frío y todo lo demás pero la gran parte de mi empresa es alguien diciendo oye Sergio tiene este negocio Sergio tiene esto acá o mi contacto etcétera y por ahí se genera la oportunidad la gran mayoría entonces si tiene que ver mucho y eso no lo digo como un networking malicioso de voy a hacer esto para hacer esto no es yo siento que soy buena onda y que le puedo caer bien a la gente y eso genera que tengo un montón de amigos y con los 9 años que tengo he tratado de buscar como hago que mi cliente así no me contrate yo lo pueda ayudar que eso es algo que he hecho muchísimo tengo clientes que ya no trabajan conmigo y le digo oye vi que tu competencia hizo esto oye vi que en tal país salió una campaña con tu marca de este tema oye me enteré que tal cosa pasó a tu costado te ayudo en qué necesitas ayuda y no busco que me contrate es simplemente porque de verdad lo quiero ayudar como amigo como persona no y finalmente eso ya genera un gancho a que la próxima vez va a ir donde ti de todas maneras él o alguien algo bueno no se va a generar en la vida y algo que yo he notado en ti específicamente es que buscas crear estos círculos de contactos no esperas que lleguen a ti porque la escuela claro muy nombre ahora mal nombre no sé quién hizo el branding de eso pero de verdad que fue yo hasta ahora no entiendo qué significa pero bueno ahí estamos pero me pareció muy interesante como dijiste ok no sé si esa fue tu mentalidad pero yo la estoy analizando dónde están CEOs jóvenes que entiendo que piensas que sus empresas tienen potencial para eventualmente ser estos clientes grandes que tú puedes necesitar y al mismo tiempo generan networking y boca a boca y algunos son creadores de contenido y demás nos juntaste a todos en un grupo y dijiste gente somos los que somos para reunirnos una vez al mes pero no en plan negocios sino en plan conozcámonos hagamos parrías salgamos a tomar un trago y mezclaste los distintos rubros y de pronto yo he ido solo a una reunión me siento muy mal pero es que siempre ponen fechas que no puedo y voto y igual no salen pero fue como que un super networking a nivel de todos creo que somos ¿cuánto? ya 30 personas más o menos en el grupo que estás o sea creando esta comunidad de potenciales clientes eventualmente ¿no? entonces creo que ahí es algo muy importante tú no esperas que te llegue la oportunidad del networking a ver si me invitan a participar en Vistach a ver si es que algún día me invitan a ser parte de un grupo de CEOs jóvenes voy y lo busco oye ¿qué programas de negocios hay? ¿qué grupos de mentores hay? ¿qué grupos de CEOs hay? ¿cómo hago contacto? ¿cómo me meto? ¿cuántas veces yo he dicho al frente de la comunidad ¿no? vengo aquí a mi reunión de CEOs ¿tú crees que alguien que quizás quisiera entrar me escribe y me dice oye ¿cómo hago para estar en ese grupo? agrégame nadie entonces si tú no tienes esa concha ¿no? de salir y decir quiero entrar preséntame probablemente tú solo te estás autolimitando a no tener esa oportunidad de conocer gente y ampliar tu círculo de contactos ¿no? y que mira todo esto la historia que nunca le hemos contado pero es bueno de saber justo por ese tema de B2B y networking es que yo conocía a casi todos ellos pero como contigo o sea como que por la vida y que lo iba conociendo y me pasaba que a veces desayunaba con uno almorzaba con alguien para conversar y por ejemplo un día me acuerdo uno de ellos me dice hoy me han querido comprar una empresa tal me ha buscado me ha querido comprar pero pucha creo que o sea medio que me engañaron porque me dijeron esto les presenté hasta mi pie en él y de ahí fue como que no ya conversaron con esa persona pasaron dos semanas me junto con otra persona y me dice oye tal empresa me ha buscado porque me quieren comprar súper emocionado y le digo júntate con tal ahorita porque acaba de pasar tal cosa que no sé qué y ahí yo lo que dije es yo conozco un grupo de emprendedores de hace años por charlas eventos por networking pero siento que no estamos conectados o sea que no hay como una comunidad entre nosotros de hacer algo y yo algo que hace años lo leí que lo tengo como principio de vida es que tú siempre tienes que buscar gente de quien aprender gente con quien compartir y gente de la cual enseñar siempre o sea yo tengo este grupo de gente con quien aprendo me junto no hablo aprendo tengo este grupo de gente que estén en mi camino en lo mismo que yo que si yo le digo oye no sé qué hacer con este problema este problema es como lloramos juntos porque estamos compartiendo lo mismo y siempre tienes que tener gente que quiera aprender de ti que quieras tú enseñar porque cuando enseñas aprendes el doble el triple el cuádruple porque te exiges saber lo que estás enseñando entonces yo en base a eso dije ya quiero formar un grupo de CEOs más o menos de estos rangos de edad etcétera y mi objetivo era tener gente con la que yo me pueda desahogar compartir conversar porque sentía que es difícil o sea estás en un lugar donde no le puedo decir esto a mi colaborador porque va a pensar que soy una mala persona no le puedo decir esto a mi hermano porque no me va a entender entonces con quién hablo y era ya voy a formar un grupo para esto entonces decía ya yo conozco a todos les escribo a todos pero decía no me falta un validador me falta alguien que los conozco un poco más entonces dije Daniel lo llamé a Daniel le conté un poco la idea y dije ya mira Daniel yo quiero hacer esto pero esponsoreame le digo como que pon tú o sea tú junto a todos tú di que es un grupo yo pongo mi oficina pongo la parrilla hago todo pero ayúdame a promoverlo y así empezamos hace ocho meses más o menos pero eso que te acabo de contar lo he hecho toda mi vida o sea yo no tuve la oportunidad de nacer con el networking a mi alrededor y que mi papá me diera oye mira te presento a tal ya no tuve esa oportunidad yo he tocado la puerta entrevistado a gente random porque le escribí en linkedin había un evento me acercaba al panelista al ponente le decía hola que tal como puedo robarte una hora de tu tiempo y le escribí y lo buscaba hasta que me daba una hora de su tiempo y así he hecho todo mi networking igual ahora con esto del grupo de CEOs lo que me lleva al siguiente punto interesante participar en eventos en charlas en situaciones donde oye esa persona a la que tú admiras esa persona que crees que te puede abrir las puertas a algo donde está que está haciendo mantente ahí chequeando 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 e invierte en esa entrada para llegar a ese a ese evento y cuando termine el panel acércate sin miedo háblale dale tu tarjeta pídele que te acepte en linkedin lo que sea y empieza a crear contactos y esa base porque no es que el contacto o la relación se convierte de la noche a la mañana o sea como cualquier proceso lo construyes y la gente te va conociendo y va viendo que no eres un bluff una mentira que lo que estás diciendo es real exacto yo creo que en esa parte hay una historia súper divertida cortita que yo iba a varios eventos y hace años fui a un evento TED uno de los primeros que hubo en Lima que uno de los ponentes era Mariana Costa y el otro ponente era Fernando Tamayo de Yacua yo lo escucho a Fernando y yo dije quiero ser amigo de este chico que buena charla lo de Yacua me encantó bajó y lo saludo le doy mi tarjeta no me acuerdo como hablé con él breve y yo me acuerdo que él le cediera como obvio pues tú eres el ponente es como siempre se te acerca gente es como sí, qué tal qué miedo que ni este chico como que hoy Fernando yo soy el padrino de su hija ay, no te creo o sea, desde esa charla de ahí en un evento me lo volví a encontrar y me lo volví a encontrar y le decía te puedo dar un café te puedo dar un almuerzo y me hice amigo de él pero de nuevo es genuino o sea yo realmente a veces veo gente y digo oye, quiero ser su amigo yo siento que soy un buen tipo que tengo algo bueno y por ahí empieza y no es acercarte a vender, vender, vender no, no, no nunca le he vendido nada que creo que eso es lo importante cara, cómprame y lo primero no quieres comprarte o sea quién eres por qué te comprarías exacto y aparte por qué vienes a decirme que el miedo más grande de todo el mundo es gastar la plata y lo primero que tú quieres es que gaste la plata en ti ni te maño entonces es ese contacto de conóceme quiero que me compres quizás me vas a comprar de aquí a un año cuando ya me conozcas o nunca exacto pero igual se construye este cimiento ahora algo clave porque yo soy bien como que metodología y herramienta si es que yo vengo Jimena Delgado imaginémonos un ejemplo yo vengo he creado una empresa que tiene un servicio para plataforma de recursos humanos para que puedas tener un mejor software de evaluación de tus colaboradores y de recompensa imagina soy nuevecita he creado mi tecnología he creado mi esto porque he encontrado un dolor en el mercado en las empresas y quiero empezar empezar a vender te toco la puerta te digo Sergio ayúdame ¿cómo empiezo? no conozco a nadie no estoy en las mismas no tengo un papá que me pueda presentar a todo el mundo tengo algunas empresas mapeadas que sí pienso que les podría interesar mi producto porque creo que eso es importantísimo ¿no? tienes que tener claro y una visión yo quiero eventualmente entrar a tal a tal a tal y a tal empresa porque sé que ellos van a generar recibir valor de lo que yo les ofrezco tengo mi lista clara tengo mi propuesta de valor claro tengo mi servicio claro ¿cómo empiezo? mira hay siempre cuatro momentos que yo son los que trabajo con mi equipo comercial desde hace años la parte de prospección la parte de la reunión el kick off y la recompra ok esos son como que los cuatro momentos que tienen que haber en B2B la parte de la prospección yo lo evalúo semanalmente por cantidad de reuniones que tiene el equipo o sea el equipo me tiene que generar una reunión con alguien ¿cómo? yo necesito que tú ahorita me digas como si yo no soy nada no tengo equipo y tú me vas a enseñar a mí a cómo buscar prospectos LinkedIn siempre es la mejor herramienta yo lo que hago con el equipo es el lunes en la mañana siempre nos reuníamos 8 de la mañana con el equipo comercial entonces hacemos un mapeo de clientes ok esa semana vamos a apuntar a Claro a Nestlé a Bimbo a tal a tal ok entonces tú vas a buscar en LinkedIn antes vas a buscar en Google primero analista de marketing en Bimbo analista de compras en Bimbo analista jefe de compras en Bimbo o sea analista jefe practicante todos ok lo vas a agregar el lunes de las dos áreas marketing y compras casi siempre en mi caso sería con mi negocio recursos humanos y compras recursos humanos y compras exacto algo dos los mapeas tienes la reunión con ellos los mapeas los bujas en LinkedIn y los agregas los agregas ok te aceptan les mandas un mensaje ahora esa es la parte complicada cuando les mandas el mensaje nunca mandes el mismo mensaje a dos personas y nunca quieras de frente decirle hola tengo un software que te puede servir porque next mira yo lo que le digo al equipo que se matan de risa con mis ejemplos es como una relación con una pareja el primer día que le escribes a una chica nos le dices nos podemos besar hoy oye me quiero casar es como hoy ni te conozco o sea quién eres cuál es el objetivo le digo siempre cuál es el objetivo de tu mensaje LinkedIn vender no el objetivo de tu mensaje LinkedIn es agregarte su correo ese es el objetivo el objetivo de tu mensaje LinkedIn es agregarte su correo cuando lo escribes por correo cuál es el objetivo del correo vender no generar una reunión generar una reunión pero no puede ser un insistente Darks que te termine bloqueando no y primero cuando escribes por LinkedIn o cuando escribes en frío o sea cuál es tu mensaje para la presentación si lo tuvieras que hacer tú tiene que ser algo que la persona son tres párrafos primero tres o dos párrafos máximo el primer párrafo es algo que la persona veas que está valorando que hay algo interesante si no tiene nada interesante que decirle no le escribas que bien he visto tu entrevista que hiciste con Ignacio la semana pasada me encantó la parte que hablaste de cómo le encontró la pasión entonces pones ese primer momento y es como hasta ahí lo va a leer y de ahí lo que le dices es yo tengo un negocio que hable la pasión y quisiera mandarte más información de ese tema me pones tu si puedes dejarme tu correo para poder darte más información de ese tema si eso ha estado bien armado el correo te lo van a dar porque el correo es como tu teléfono jamás no jamás yo tampoco cuando nos reunimos cuando nos reunimos jamás pero tu correo es como correo correo puede ser porque yo he decidido si abrirle está todavía en mi cancha está todavía en mi cancha el correo entonces te doy el correo cuando ya mando el correo es siempre eso también es súper importante en el correo pon la palabra linkedin ok porque si en el correo tú no pones linkedin o sea a mí me escriben por linkedin yo no sé quién eres no sé tu empresa ok entonces y ahí a veces me mandan un spam y de no error ¿para qué vas a mandarte spam? eliminar me digan mil correos al día al gerente de marketing le venden todo todo hay como tu agencias hay 80 agencias que le escriben todos los días harto ya entonces tienes que poner algo de contacto en linkedin pre-link te escribí por algo que diga linkedin para que diga este es el flaco que me escribió ya abrir en ese correo lo que tienes que hacer es buscar la reunión entonces para buscar la reunión normalmente igual tres párrafos o dos párrafos el primero es algo que has visto de esa empresa estimado pingüino marinela eso que acabas de sacar una campaña de para jóvenes pero lo estás invirtiendo en televisión y yo creo que en televisión ya no están los jóvenes ah ya como que hiciste tu tarea analizaste le das un problema que estás encontrando entonces tú estás auspiciando tu campaña pingüino a marinela en televisión pero en televisión no están los niños de repente están los papás pero yo creo que debería llegar a los jóvenes el que va a fomentar la compra es un joven ese es el primer párrafo y el segundo párrafo es algo tuyo pero me da potente por ejemplo yo les digo mi canal de eSports tengo 130 mil personas que ven en vivo la transmisión de este torneo que tienen entre 18 y 25 años que es tu público objetivo creo que es un buen público para ti y me encantaría tener una reunión para contarte un poco más como tu marca podría entrar acá y siempre dejas el link a un calendario donde él puede elegir según su disponibilidad tranquilo que él vea porque otro error es que le dicen mañana o el martes ¿puedes el martes o el jueves? como no a las 4 mi agente está full no puedo el jueves a las 4 puedo en dos semanas a las 12 exacto ahí tienes que mandarle el link es el link y abierto exacto y por ejemplo otro error que también de nuevo todo esto va en contra de las técnicas de venta porque todos los libros que leía era no le des sí y no dile puedes el martes o puedes el jueves y es como no eliminar no quiero hablar contigo ¿acaso tienes acceso a mi agenda? no me importas entonces es muy abierto yo solamente pongo eso y digo quedo atento cuando quedo atento le digo en ese link cualquier momento que quieras es prioridad para mí juntarme contigo marca la agenda y yo tengo la reunión la reunión que es el otro momento corta 15-20 minutos ¿cuál es una buena cifra? o sea una conversión de cantidad de prospectos que levantaste a gente que terminó agendando contigo normalmente de 10 contactos sacas una reunión ok o sea con un 10% siéntete bien 10 contactos una reunión estás estás bien pero entonces tienes que estar prospectando 24-7 para poder lograrlo siempre que hagas spam lo que me interesa que la gente piense es cada vez que mandas un correo de spam es eliminado o sea nadie lo va a importar claro deja de crear un texto hecho para todos el texto ganador que la gente poco a poco no olvídate la gente no es un robot la gente va a leer y lo va a eliminar exacto y vas a ver que tú has mandado eso a 7 personas más porque tú te das cuenta cuando es global o cuando es dirigido exactamente y que la gente que esto es algo súper simple de entender la gente odia que le vendas pero la gente ama comprar exacto o sea todo el mundo odia quien te llama y que te presiona lo odias entonces yo siempre le digo a mi equipo como te das cuenta que estás en modo vendeor o en modo él te está comprando si te encuentras a tu cliente en Wong se esconde o te saluda o sea si estás en la calle al que estás prospectando al cliente si te lo encuentras en la tienda uy ahí está Sergio este loco que todo el día me escribe y se va o es Sergio que tal hoy como estás a los años tengo oportunidad de responderte no si pero no sé ya si te saluda bien si se esconde eres un desastre estás vendiéndole nadie quiere un vendeor entonces ahí de 10 a 1 y tenemos la reunión máximo 25 minutos si máximo me voy a ir exagerando que haces vendes escuchas en la reunión no vendes tu PPT en la reunión te sientas y le dices mira he detectado pinguis no marinela he detectado este problema con el auspicio de acá que estás haciendo me interesaría saber por qué por qué lo estás haciendo acá para yo decirte lo que nosotros tenemos entonces casi siempre te van a dar info ah lo que pasa es que yo he hecho un estudio investigado esto mi problema es tal me están comprando más mamá todo el problema tu presentación hermosa y perfecta la adaptas al problema o sea lo que hace mucha gente a veces es bueno te voy a hablar de mi super empresa si y te ponen un powerpoint y tú estás en su auditorio encima virtual imagínate en virtual si no estoy en el zoom y estoy con el cel respondiendo a otras cosas porque ya no me interesa como que todos los leads que has hecho no exacto no me importa y lo peor es de que yo de repente cuando haces una presentación así el emprendedor o el de ventas dice vamos a hablar de nuestra fortaleza de negocio que es leads toda mi reunión leads leads y el cliente dice yo ya tengo leads yo lo que estoy buscando ahorita es fidelización ¿para qué te mandaste media hora hablando de leads y que tú eres el mejor en leads y que tu convenio con los leads no le importa no le importan los leads pero entonces cuando lo escuchas entiendes el problema y luego adaptas tu presentación al problema específico de ese cliente ¿qué haces? ¿la mandas por correo? ¿te vuelves a reunir? ¿cómo funciona? normalmente es la misma presentación lo que va cambiando es cómo se lo cuentas ¿ya? o sea por ejemplo tú haces videos tienes un cliente que te dice yo necesito hacer 100 videos al año tu misma presentación de videos pero le dices yo soy velocidad agilidad velocidad en video velocidad agilidad tienes un cliente que busca calidad entonces tú le dices mira yo busco velocidad tengo los mejores equipos pero tengo el mejor equipo tengo el mejor director tengo el mejor productor puedo hacer esto acá esto es lo que voy es la misma presentación vende videos igual claro porque al final en la presentación tú no estás poniendo puntos sino que está la presentación de tu empresa pero al momento de tú exhibir estás diciéndole yo soy la solución a tus problemas porque previamente fuiste inteligente y escuchaste cuál es el problema el cliente el mejor entrenamiento que puedes tener así es tip de oro y secreto para la gente cuando en B2B quieras ver ya pero cómo hago y cómo le hablo a tal y a tal te invito a que vayas con tu familia papá, mamá, hermano esposa, etcétera a que te vendan un carro anda un dealer de carros un día y tú vas a ver que el vendedor te mira y va donde la mamá y le dice este carro es muy seguro este carro es súper seguro súper seguro súper seguro va donde el que lo va a manejar el chivolo este carro puede ir asado 110 en 3 segundos puede ir súper rápido tiene tal velocidad es el mismo carro pero es que sabe que quién lo está escuchando a todos les dice algo distinto exacto y por eso hay un caso que yo presento en uno de los cursos que doy que es también tienes que conocer quién influencia en la decisión de compra entonces y era un ejemplo que yo les daba si el esposo viene un día y se quiere comprar un macerati y le dice amor ya decidí me voy a comprar un macerati la última tecnología va a costar 200 mil dólares la esposa le va a decir anda a ver si te compras un macerati de juguete en cambio si el speech cambia y hay una campaña que te puedo te dan un macerati para ti también con la mitad de precio y es para cuatro puertas con espacio perfecto para el bebé y que todos entran y aparte en el carro pues van los perros y no se ensucia entonces como que y la esposa va a pensar yo también voy a tener un macerati y va a ser para la familia exactamente eso es lo que le emprende lo que le vendas en B2B tiene que entender que cada perfil es distinto y que tú no vas a engañar con el carro o con tu producto lo que vas a hacer con tus servicios dependiendo del problema que te dan como enfocas en que realmente lo puedas cumplir que esa es la segunda parte de la reunión normalmente de cinco reuniones hay una cotización ok o sea ya tuviste de 10-1 y de 5 reuniones una cotización ok o sea de los 5-1 te va a decir ya cotízame esto como que mandame esta quiero este resuélveme esto acá dame esta cotización de tres cotizaciones un cierre ok ese es normalmente el número que deberías tener cuando tú manejas un equipo comercial esas variables las tienes que ir modificando que quiere decir si es alguien nuevo de ventas ya Sergio ¿cuánto tengo que vender? olvídate no importa cinco reuniones a la semana enfócate en eso pero la venta no todavía no estamos en esa etapa aparte estás practicando tus reuniones y cómo vender ¿por qué te saco de la mente la venta y que cualquiera diría oye pero al vendedor ¿cómo le vas a decir que no piensa en vender? porque si él está pensando en vender él va a escribir pensando en vender y yo ahorita no quiero que pienses en vender quiero que pienses en la reunión tu objetivo es sacar una reunión ese es tu objetivo cuando ya va un mes dos meses y me saco varias reuniones le digo ok ahora tu objetivo va a ser cotizaciones ¿cuántas cotizaciones estás generando? 3, 2, 8, 10 etc. y las reuniones no las reuniones ya sé que ya las tienes ya sabes ya dominas ya sabes cómo sacar reuniones ¿cuántas cotizaciones estás teniendo? cuando ya estás teniendo las cotizaciones porque claro ahí tú estás diciendo es distinto ¿no? reuniones se está enfocando en la primera parte del funnel que es escribirte bonito para engancharte y que me des un tiempo en la segunda parte ya entrenaste esto ahora la segunda parte es ya no te escribo bonito para que me des un tiempo sino ya aprendí en la reunión a escucharte a entender el problema y a saber cómo explicarte que mi producto o servicio resuelve tu problema exacto y después de eso exacto ya le dices ya sé que ya aprendiste a escuchar en las reuniones al cliente a solucionarle el problema a que te genere una cotización ahora quiero saber que con esa cotización vayas y sepas utilizar el poder de vendedor para cerrarla una vez que cierras lo más importante es la recompra y ahí hay un detalle que mucha gente también se equivoca y es que cuando tú estás orientado en la reunión el perfil normal del vendedor es el que todo operaciones odia siempre se odia entre ventas y operaciones en las empresas B2B creo que en todas las empresas pero en varias es como oye que ha vendido ese de ahí mire eso no se puede hacer que le ha producido al cliente que en un día que en mil panels oye que estás loco como acá hay que lo haga pues no y también el de ventas siempre le dice estas operaciones son unos flojos no quieren producir más no quieren ganar plata y me ponen muchas muchas trabas para lograr mis ventas siempre ahí se pelean entre los dos entonces yo lo que trato de hacer siempre con el comercial le digo yo necesito que tú entiendas nuestro negocio y el negocio del cliente entonces cuando tú vas a tratar el problema a veces viene y me dicen ya Sergio quiero una web ya pero pero que quiere en verdad una web no no quiero una web cuál es el problema que él tiene no tiene tráfico no tiene ventas quiere un nuevo canal le está dando mucha para traer retail y él debería tener su propio canal cuál es el verdadero problema que él tiene si eso no sabes la web cualquiera la puede hacer exacto Shopify o sea cualquier lado sacas web lo que nosotros vendemos no es eso le digo lo que yo vendo es que tienes un problema de negocio y yo te voy a ayudar con una estrategia a solucionar ese problema de negocio entonces porque agencias hay o sea levantas una piedra y salen tres agencias nuevas o sea hay un montón entonces lo que yo le decía es enfócate en ese problema y de ahí abre el abanico de productos para el cliente que es como nosotros hemos crecido yo vendía flechas la flecha costaba 200 soles y la hora 55 soles por hora ese era mi ticket promedio era 8000 soles entonces yo me contaba con el cliente y le decía hola cliente después de varias reuniones ¿dónde tienes más presupuesto? ah tengo más presupuesto en digital en digital tengo más presupuesto que en BTL ah ya que éramos circuit vamos a hacer en digital hacíamos digital y ahí le decía oye ¿dónde tienes más presupuesto? ah mira tú me haces social media pero yo pago más en video yo por un video un spot pago más ah que interesante ya productora hacemos el video escuchaba al cliente y le digo oye ¿y mi video? ¿qué haces con el video? no es que tu video lo pongo en la tele a ti te pago 50 y a la tele le pago 2 millones porque lo pongan nomás y dije mmm medio de comunicación en el medio de comunicación es donde está la plata y por eso creamos primero nos asociamos con la cocina TV hace 3 años que ahorita seguimos siendo socios de la cocina y de ahí abrimos ESB que es este canal es un ESPN de deportes electrónicos ese es el canal y trabajamos con marcas súper grandes que han entrado ahorita nos ha entrado BSP de Loss y un montón de marcas de apuestas es que la empresa hoy en día un poco más de la mitad de la facturación está en ESB en la parte nueva y es la empresa que más ha crecido en los últimos años para nosotros ¿por qué? porque tú en B2B tienes que ver dónde está la plata o sea dónde se está yendo el presupuesto y si se está yendo ahí cómo creo algo que realmente solucione ese problema entonces viene el cliente y es mi mismo cliente y le puedo vender web, digital videos, auspicio todo al mismo cliente si mi cerebro está partido en algún momento de la vida cuando estamos más creativos y más chubolos abrimos una cafetería nos fue fatal me he enfocado un montón en dar charlas tampoco porque es otro cerebro es otro cliente el que va a comprar mi cafetería es otro perfil que me compra una web o el que me compra un auspicio lo que yo decía en ese momento es como me tengo que enfocar en uno en un cliente entender a un cliente a un perfil de cliente y a ese cliente le voy a vender todo todo lo que pueda pero a este mismo perfil de cliente que hoy le puedo vender circuit le puedo vender la agencia la productora la web el auspicio todo se lo puedo vender pero es el mismo cliente al que le vendo todo escúchame estoy como demasiado contenta y obviamente porque la información me parece oro puro para todos los que nos están escuchando literal si no sabías qué hacer ya sabes qué hacer todo y quiero por favor que me traigas varios reuniones quiero que en el próximo mes tengas varias reuniones para el próximo mes pero quiero saber luego de eso cerraste la cotización y asumo que la recompra es aparte de escuchar dónde está el presupuesto y qué le puedes dar al cliente un servicio alucinante y cumplir con las promesas que le hiciste al cliente porque si en la primera fallaste creo que no hay segunda la frase que yo trato de decirle mucho al equipo es superar expectativas tu servicio tiene que superar expectativas no cumplirlo nomás sino superar expectativas cuando superas expectativas es que el cliente te recomienda que habla de ti en su cena con tres amigos en mi caso en B2B esos tres amigos son clientes obvio porque paran con el mismo círculo de gerentes y que mientras más grande es la empresa menos margen de error tienes cuando la empresa es grande y tú fallas no vuelves más no te vuelven a contratar también por el presupuesto que han invertido en ti o sea fallaste bloqueado bloqueado por siempre obvio o sea no te van a contratar más y probablemente hablen pésimo de ti le digan a todos sus amigos oye con circuit no más no trajeron esas patas entonces tu reputación se vuelve oro eso también ha cambiado antes yo podía aceptar un deal que decía mira es presupuesto es plata no estoy seguro si lo voy a hacer bien ya hoy no hoy veo la reunión del problema no lo puedo hacer bien no lo puedo hacer bien le digo sorry yo no lo puedo hacer bien te recomiendo a alguien le digo te recomiendo a alguien yo no lo puedo llegar porque mi reputación hoy vale mucho más plata que una venta ha sido oro puro todo lo que hemos aprendido hoy día y lo que hemos conversado te voy a poner un poco on the spot quiero saber si le recomiendas algún libro a las personas que nos estén escuchando no necesariamente tiene que ser de ventas B2B algo que tú creas que se puedan llevar que sea un libro que te haya a ti impactado en la vida y te haya cambiado el chip por favor que siempre cerramos con un librito bueno o con un par porque tú también eres lector un par un par si acabas de emprender o estás en una etapa inicial el libro negro del emprendedor creo que se llama muy bueno tiene ahí varios tips ser rápido entender creo que a cualquier emprendedor le va a servir porque es bien práctico y si tu negocio está creciendo un poco más tienes 20 colaboradores 30 colaboradores las cosas difíciles de las cosas difíciles de Ben Horowitz se llama me parece el pata es un librazo o sea lo que más me gusta de ese libro es que es un manual y te dice cómo contratar gente paso por paso cómo despedir gente paso por paso cuándo debería crecer en el negocio cuándo invertir cuándo no invertir y te da todo el manual de cómo hacerlo y es espectacular para todos los que quieren emprender y ya sea en una etapa un poco más de pequeña y mediana empresa ese libro te va a enseñar cómo ser un buen gerente para tu negocio me encanta I love you muchísimas gracias en verdad por todo lo que has compartido me parece alucinante siento que ha sido información de muchísimo valor así que gracias por tu tiempo por estar aquí con nosotros de hecho hay dos temas que quedaron pendientes bueno que no ganaron pero que estaban ahí en la carrera porque han sido como 37% uno 31% otro 32% otro sí y eran el de cómo vender más cuando tu industria está en caída y el otro era ay no me acuerdo el segundo pero el segundo puesto quedó cómo vender más cuando tu industria está en caída y creo que por lo chévere que ha sido esta ida y vuelta de conversación a mí me gustaría grabar un segundo episodio contigo donde podamos hablar de este tema también así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno obviamente muchísimas gracias a todos los que han escuchado este episodio yo creo que aparte de haber sido una cosa así llena de información y de herramientas y paso a paso que les puede servir para ustedes si están vendiendo el B2B o quieren empezar creo que les va a servir muchísimo todo esto realmente salgan empiecen a prospectar empiecen a buscar en Google quienes son los gerentes los jefes los practicantes luego hagan el contacto por LinkedIn tengan claro que no se vende por vender y no se mandan mensajes masivos sean bien precisos con lo que mandan leanlo 10 veces antes de hacerlo que sea algo que enganche pero que no quiera vender porque eso espanta y creo que esa es la clave del éxito para empezar no se frustren si no venden a 100.000 personas de una no se frustren si no todo el mundo les responde el correo no se frustren si no sacan la reunión vayan paso a paso porque al final la constancia es lo que importa sepan quién es su cliente qué tipo de empresa quieren y vayan a por ello así que nada ha sido un capítulo alucinante no se olviden de suscribirse al canal y de compartir este episodio con todas las personas que ustedes conozcan que tienen negocios B2B y que toda esta información les puede servir y potenciar muchísimo su negocio para llevarlo al siguiente nivel no me voy a ir sin antes agradecer a mis sponsors maravillosos que amo con todo mi corazón que son Sumato Brands junto a Esteban B Films con la producción sus equipos son una maravilla o no increíble increíble esta cámara acá yo siento que me ven el ojo así no olvídate yo sufro todo el tiempo con cómo se ve mi cara porque es tan HD que no se puede y todos los equipos acá que cada vez ahora tenemos tres cámaras ya no dos los chicos son realmente un éxito y los recomiendo al 100% no solo para temas de podcast sino para creación de contenido para lo que necesiten que tenga que ver con branding con temas de content creation así que ahí ya saben la recomendación y a comunal por el espacio por darnos este espacio maravilloso para poder grabar este podcast y generar cada vez mejor contenido para los emprendedores así que muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo lunes el próximo lunes Gracias por ver el video.